Mónica Long, la presidenta de Ripple, ha hablado sobre el dólar Ripple y además tenemos más noticias referentes al token XRP para comprender el potencial que tiene el token durante estas últimas semanas. Hemos ido viendo muchos movimientos en cuanto a ballenas, hemos visto también ese fallo final que estamos aún pendientes para ver si realmente la SEC de Estados Unidos apelará o no apelará, aunque ya habéis visto conmigo que la SEC de Estados Unidos ahora mismo tenemos una probabilidad del 90% de que no va a apelar el caso. Existe una pequeña, una mínima oportunidad o pequeño porcentaje para que la Comisión de Bolsa de Valores intente cambiar la decisión del juez Torres. Mónica Long, presidenta de Ripple, explica los beneficios de una stablecoin, una moneda estable, especialmente una forma eficiente de comprar otros activos como ella explica y tenemos este vídeo que dura un minuto si no me equivoco, bastante corto para que comprendáis con ella, pues ella es la presidenta de Ripple, o sea, mejor que ella, creo que nadie puede explicarlo. Y creo que lo escuchéis y ahora vamos a comentarlo. Os pongo el vídeo. Listo para el desafío. Listo para la prueba. Soy Mónica Long y esto es Crypto in One Minute. Una moneda estable es un token en una cadena de bloques que representa algún tipo de moneda del mundo real. Así, por ejemplo, los dólares. Muy popular es esa versión de moneda estable. Y lo importante de una moneda estable es que existe una relación uno a uno entre los tokens que están representados en las cadenas de bloques y lo que se mantiene en una cuenta de reserva. Así que eso es lo que lo hace estable. La gente aprecia mucho las monedas estables. Se han vuelto muy útiles en el mundo de las monedas digitales porque, en primer lugar, es una forma de tener dólares estadounidenses si no tienes acceso a una cuenta bancaria tradicional. En segundo lugar, es una forma de comprar de manera eficiente otros activos en el mundo de las criptomonedas. Y luego, tres, también es una forma de comerciar. Es muy útil para el trading para limitar la volatilidad. Y eso es todo. Bueno, como habéis escuchado, la presidenta de Ripple, Mónica Long, os ha explicado en un minuto para qué sirve una stablecoin, los beneficios de utilizarla, y por qué van a lanzar el dólar de Ripple. Lo van a lanzar por lo que ha explicado ella misma, ¿no? Lo van a lanzar porque se necesita para comprar de forma eficiente criptomonedas. Entonces, también se utiliza de forma eficiente para mover dinero dentro de la cadena de bloques, ¿de acuerdo? Lo cual, nunca va a existir, pues, un vacío, por así decirlo, si tienes las cuentas auditadas. La verdad que con Tether, lo hemos comentado, existía el peligro, pero bueno, no vamos a entrar en Tether dólar. Tether dólar, como ha dicho ella, es uno contra uno. Quiere decir, un dólar estadounidense de Ripple o el dólar Ripple, tiene que estar ese dólar en una cuenta de reserva. No puede estar fuera para garantizar, bueno, pues, la liquidez del propio Ripple dólar. Y aquí tenemos otro anuncio oficial de Ripple. Y una vez más, con la histórica victoria del miércoles, hemos visto un aumento en las estafas. Pues, ojo, chicos, con las estafas de gente que os promete una alta rentabilidad por enviarles X cantidad en XRP. Tener mucho cuidado, porque aparecen un montón de vídeos, sobre todo aquí en YouTube, que son vídeos tocados con la inteligencia artificial, que hacen pensar que son los creadores o los desarrolladores, perdón, los administradores de XRP, como podría ser el cofundador Chris Larsen, o el CEO, Brad Galenhouse, y no es así, ¿de acuerdo? No caigáis en ese tipo de estafas. Ellos nunca van a dar ningún regalo, obviamente, ni airdrops, de forma, pues, totalmente gratuita por enviarles cierta cantidad en XRP. No sé que lo hagan de forma oficial en la cuenta oficial de X. Pero, si no, si es un vídeo como muchos que aparecen en los anuncios de YouTube, porque pasa que no sé por qué YouTube tampoco hace absolutamente nada, pero, bueno, nunca enviéis algo a gente que os promete una alta rentabilidad, un alto retorno, porque no existe nada gratis, ¿de acuerdo? Simplemente a modo de advertencia. Leslie Chavkin, que es la directora global de políticas públicas de Paxos, ¿vale? Estuvo anteriormente trabajando en el Tesoro estadounidense, también estuvo en JP Morgan, y estuvo en Stellar, ¿vale? Estuvo en esa mesa redonda en la cual estuvo el Tesoro estadounidense, estuvo Ripple, estuvo Stellar, esto es muy interesante porque la conexión entre Ripple, Stellar y el Tesoro estadounidense es un círculo muy cerrado. Dice, también estuvo en la sala con Ripple y Stellar en la reunión de mesa redonda con Nili Lian, que es la subsecretaria de finanzas internas del Tesoro de Estados Unidos. Destaca que hay varios ex-alumnos del Tesoro de Estados Unidos en el espacio de activos digitales para ayudar a hacer las cosas bien. O sea, una locura lo que va a conseguir Stellar y lo que va a conseguir Ripple en los Estados Unidos. Estoy seguro que ahora con la claridad regulatoria para XRP, que ya ha sido totalmente declarado como no valor, simplemente falta por pagar esa multa de 125 millones, ¿vale? Pero hemos hecho algo brutal. La verdad que sí. Muy buena noticia, como estáis viendo conmigo, que tenemos a Leslie Chafkin, está Nili Lian, que es la subsecretaria de finanzas internas del Tesoro estadounidense, y en esa propia mesa estuvo también, aquí como veis, Nili Lian, Ripple y Stellar. Así que, como he dicho, ese círculo es muy pequeño para los tres. Entonces, con el anuncio de Ripple de que el dólar Ripple se está aprobando en la red principal de XRP Ledger, la siguiente fase implica esperar la aprobación regulatoria, lo que dije yo, ¿no? Ripple no va a lanzar el dólar Ripple si no hay una regulación, ¿vale? O sea, no podría, no debería de lanzarlo, porque si lo lanza al final, lo que va a conseguir es que se le demande nuevamente por parte de la SEC. Y no hay que darle esa oportunidad a la SEC de Estados Unidos. Lo que hay que hacer es simplemente terminar la demanda, perdón, terminar la demanda, terminar con la regulación. No, no os preocupéis, no hay demanda, no hay demanda. No sé qué hay que apelar, pero vamos, en un principio no va a apelar, como hemos comentado al principio. Pero aquí lo más importante, lo que quiero deciros, es el hecho de que la aprobación regulatoria es muy importante. Tiene que existir un marco regulatorio para que Ripple pueda lanzar su dólar Ripple sin ningún tipo de problemas. Así que lo único que nos queda es la aprobación regulatoria. Hablando de aprobación regulatoria para el dólar de Ripple, dice, requeriría la coordinación y cooperación de múltiples agencias. Por eso es bueno que Ripple esté siempre 100 pasos adelante y haya comenzado el proceso en 2013. Efectivamente, hemos empezado desde hace un montón de tiempo con reuniones, con un montón de contactos dentro del Tesoro estadounidense, dentro de la administración estadounidense, pues para intentar conseguir, ¿de acuerdo? Intentar conseguir esa aprobación regulatoria, que a día de hoy seguimos luchando contra la SEC para conseguirla. Los ejecutivos de criptomonedas piden a la Casa Blanca que restablezca la regulación. O sea, tenemos grandes empresas como Ripple, como Stellar, Coinbase, aquí lo tenéis, Mark Cuban, pro-Bitcoin o maximalista de Bitcoin. También tenemos al director ejecutivo de Circle, el emisor de Dollar Coin, Jeremy Allaire. Vale, o sea, fijaros la cantidad de empresas que están pidiendo, empresas fintechs que son potentes, estamos hablando de multimillonarios, ¿no? Que están pidiendo una regulación en los Estados Unidos, que a día de hoy, pues, seguimos careciendo de ella. Pero bueno, seguramente para finales de este año debe de haber ya un marco regulatorio, sobre todo con las elecciones en los Estados Unidos. Más cositas, fijaros, dice, entonces todos saben lo que significa eso para XRP. Aquí vemos el ecosistema, ¿vale? Aquí vemos a Fireblocks, Top Eden, como os acordaréis, que ha empezado a invertir Ripple en Top Eden para la tokenización del tesoro estadounidense en esos bonos. Aquí tenemos a Jeremy, ¿vale? Para la inclusión del Ripple dólar en Binance. Aquí lo veis. Bueno, esta es noticia de Binance Square, ¿vale? La cual habla sobre la tokenización de bonos del tesoro estadounidense, ¿vale? Y aquí se habla sobre la inclusión del dólar Ripple. Así que grandes noticias para el token nuevamente. En cuanto a tokenización, para que entendáis que la tokenización es un mercado tan grande que ocupa 1,64 cuadrillones, ¿vale? Una barbaridad. Y nosotros a día de hoy tan solamente tenemos 170 billones de dólares en tokenización. O sea, fijaros el pastel lo grande que es. O sea, faltaría muchísimo. Es una pequeña, muy pequeña parte de este cuadradito. Como veis, la representación visual es un cacho muy, muy pequeño. Así que es importante destacar que Ripple puede coger mucho más mercado y obviamente conseguir mejores resultados para nuestro token XRP. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.